¡Bienvenida, Carla! ¡Bienvenido, Juan! ¡Qué sorpresa! ¡Francata, tu tiempo que te veo! ¡Fantástico! Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos a esta Sobredosis. Gracias por estar con nosotros. Lindo sábado, ¿eh? Hermoso. Lindo sábado, hermoso sábado. Mucha información, pasaron muchas cosas, pasó un debate, se viene el otro. Y lo que está por pasar todavía, Carla, yo no sé, no sé cómo vamos a hacer. Al borde de que lo esté disfrutando y lo esté sufriendo. Al mismo tiempo, ¿no? Es así. Gran invitada tenemos hoy, Carla. Gran invitada, una compatriota, te diría. Claro que sí. Bueno, una de las protagonistas, justamente, de esta campaña electoral. Una de las, podríamos decir, ganadoras. Una de las que le fue bien el sábado pasado. Para mí fue la ganadora del debate del sábado pasado. Igual, viste que esto no se gana, el domingo pasado, viste que no se gana o se pierde. No hay como ganadores en esos términos, pero para mí, la mejor debatiendo, lejos. Bueno, yo no sé si hay perdedores, ¿eh? O perdedorísos. Bueno, hay algunos que están por ir de la copa, pero que venían haciendo un montón de trabajo desde antes y siguieron en toda la semana. Se lastiman solos. Eso puede pasar. Sáquenlos para cuidarlos. Bueno, candidata a la presidencia por el Frente de Izquierda. Así es. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la señora... Miriam Bresma. Me gusta. El aliento del público. Bienvenida, Miriam. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias. Una noche que podría haber sido de descanso y no sabemos si no la estamos perjudicando. Claro, porque estás casi concentrando para mañana. Tendría que estar en concentración, ¿no? Así que, bueno, no, no. Creo que podemos ensayar argumentos incluso, ¿no? Muy bien. Puede ser también una manera. Sí, te puede servir. Sí, acá tenés otros tiempos, ¿viste? Mañana el poder de síntesis es el gran desafío, ¿no? Es lo fundamental. Pensá que cada bloque dura dos minutos, la réplica 45 segundos. Es decir, hay que poder expresar las ideas en poco tiempo, pero para mí o para la izquierda en general es muy importante porque tenemos pocas posibilidades de estar en igualdad de condiciones que todos los candidatos. Hay candidatos que tienen canales de televisión, que están todo el día repitiendo sus ideas o que a nosotros nunca nos invitan. Y, bueno, acá es como que por un ratito todos nos ponemos en igualdad y a debatir el mismo tema, qué argumentos tenés vos, qué argumentos tengo yo. Así que eso es lo que más me impactó y que al día siguiente te llegan mensajes de todo el país. Eso también es muy importante. Pero aparte de sentirse de verdad triunfal, ¿no? Digo, tuviste momentos de réplicas brillantes, has sido replicada toda la semana, cosa que no le pasó a todos los candidatos, digamos. Bueno, no sé, yo trato de no confundirme con eso, no mirar, ahora ya estoy preparando obviamente el debate de mañana, por esto que te digo, porque una cosa es tener claras tus ideas, otra cosa es explicarla en los tiempos, convenidos y demás. Y también pensar qué cosas se van a replicar, qué cosas no. Hay que tener algunas ideas elaboradas previamente. Creo que, me parece que lo que se vio es que desde la izquierda podemos discutir de igual a igual con cualquiera sobre todos los temas que tiraron a debate. Fue muy importante que el público votara, que se incluya derechos humanos, me parece que fue fundamental, porque nosotros habíamos peleado mucho en la previa porque se incluyan los derechos de las mujeres como tema específico. No lo logramos, no logramos que eso ocurra. No ha sido tema de campaña de ningún otro partido político. No, 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 totalmente borrado y hay algo muy peligroso en esto de querernos ubicar como que es una discusión de minorías, ¿no? Para empezar, porque las mujeres somos la mayoría. Y segundo, porque siempre nos dicen tenés que esperar. Primero se tiene que resolver el ajuste, primero hay otras cosas. Y la verdad que sigue muriendo casi una mujer por día en la Argentina producto de la violencia de género, o sea, una situación crítica. Y somos las principales afectadas por el ajuste, entonces yo no creo ni que sea tema de minoría ni de mayoría. Acá la discusión es la importancia que tiene el tema. En todo caso no es tema del debate de mañana, pero sí fue muy importante, como decías recién, el tema de los derechos humanos, que fue, te diría, el gran bombazo del debate de la semana pasada, que es lo que vamos a estar visitando en este primer informe. Muy pronto, claro, marcó diferencias aparte, ¿no? Fue uno de los temas que dividió justamente a los candidatos, ¿no? Sí. De una manera dramática, ¿no? Sí, dramático, sí. Yo ahí la verdad que cuesta, debo reconocer que no me quedé callada todo el tiempo, más que el audio no salía, porque cuesta, porque uno no puede creer que se hable así, que te discutan números, como si estuvieses discutiendo un frío número, que da lo mismo, ¿viste? Sí, sí. Estamos hablando de vidas. Y estamos hablando de para qué ocurrió ese genocidio. Entonces, me parece que era muy importante contrastar desde el principio de qué estamos hablando, qué queremos decir cuando hablamos de la lucha de los derechos humanos en la Argentina. Tiene un contenido muy, muy particular y es por eso ese ejemplo en distintos lugares del mundo, ¿no? Tenemos un hashtag, Carla, antes de ver eso, ¿no? ¿Cómo es? El hashtag es SDTV, lo voy a hacer así. SDTV. ¿Hashtag? Ahí, entonces, podés comentar el programa con nosotros y ahora sí nos metemos, bueno, con lo que fue el primer debate, ¿no? Lo que nos dejó el primer debate del domingo pasado. ¿Un ganador? Definitivamente, sí, lo gané yo. Cegrando Checarita. Un milley que sigue negando la dictadura. No fueron 30.000 los desaparecidos. Son 8.753. 30.000 son los desaparecidos en el mío país. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia. Para nosotros, durante los 70s, hubo una guerra. Y en esa guerra, las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales, y el terrorismo subversivo, donde el exceso era la norma. Aceptemos ahora, por vía de hipótesis, la teoría de la guerra, que tanto repiten los acusados. ¿Se puede considerar acción de guerra el secuestro en horas de la madrugada, por bandas anónimas, a ciudadanos inermes? ¿Es una acción de guerra torturarlos y matarlos cuando no podían oponer resistencia? Guerra. Guerra. Excesos. Excesos. Es una acción de guerra ocupar las casas y mantener a los parientes como rehenes. Son objetivos militares los niños recién nacidos. Las fuerzas del Estado cometieron excesos. Me indigna, y no voy a naturalizar, que vuelvan las ideas negacionistas, y mucho menos que hablen de libertad aquellas personas que justifican los secuestros y los campos de concentración de la dictadura. Siento que no pueden convivir el razonamiento de que mi ley es un riesgo para la democracia, entonces voto a Miriam Bregman. Bueno. A mí ese razonamiento me hace crujir el cerebro, porque es, o mi ley no es un riesgo para la democracia, que es una posición perfectamente atendible, y por eso voto una opción que sé que no va a gobernar, o mi ley es un riesgo para la democracia. Puede ganar en primera vuelta, y entonces me tapo la nariz, ¿no?, y voto la opción. Es un debate que está planteado en que si 8.000 o 30.000 son más o menos, digamos, matar 8.000 personas, matar 30.000 personas es una barbaridad, y haber tenido esa tragedia violenta que tuvimos en la Argentina fue una barbaridad. Lo importante es el aprendizaje del nunca más, ¿no?, nunca más a la violencia. Es el momento de destruir al kirchnerismo. Lo importante es el aprendizaje del nunca más, ¿no?, nunca más a la violencia. Más chantas no se consigue. Entre Patricia Bullrich y Milley, diría, Milley logra salir medianamente bien parado, porque no gritó, no sobresalió. Sí, por un lado no gritó, por el otro lado está encorsetado, no fue el mismo, ¿no? El propio comportamiento de Milley, que anoche le deben haber dado, ¿cómo se llama?, clonazepam, una especie de enema de clonazepam, ¿existe eso? ¡Uh, eso tuvo que doler! Bueno, perdón por lo grosero, pero me pareció, ¿no es cierto?, porque era un Milley desconocido, ¿no es cierto? Me mando las pastillas y sigo. Bueno, me viene un tipo que genera muchos interrogantes, inclusive respecto a su vinculación con la casta. A Rionuevo es casta. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años. Nosotros, ¿sabes qué?, vemos un problema enorme en el mercado laboral. Queremos avanzar en su modelo de seguro de desempleo. Queremos avanzarse en una economía liberal. Y todo lo que quieran cambiar y sumarse a esta revolución liberal para que Argentina sea potencia en 35 años, están bienvenidos. Es la mancha venenosa Barrio Nuevo. O sea, ¿qué aparece? Vos te venís hablando contra la casta y aparecés con el señor casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. Milley es un empleado de los grandes empresarios, que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Yo voto a Milley porque quiero la renovación y lo veo abrazado con Barrio Nuevo. Argentina, no lo entenderías. Quiero pedirte que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa, que es el argentino más importante de la historia. Habría que informarle al imbécil ese que está en Roma, ¿sí? Que defiende la justicia social. El Papa, sí, lo voy a decir de frente, es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios. Bueno, mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Un Papa donde tiene fuerte injerencia política ha demostrado además una gran afinidad con dictadores como Castro o como con Maduro. Es decir, está del lado de dictaduras sangrientas. ¿Eh? Tenía afinidad por los comunistas asesinos. Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto cuando todavía no estaba en política. Y parece que estás poco informado, porque sabés que yo había pedido perdón por eso. Millet dijo que ya le había pedido disculpas, cosa que no... Cosa que nadie lo encuentra por ningún lado. Nadie encuentra el video, el tuit, el texto de Millet diciendo, pido disculpas. Una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. El Papa impulsa el comunismo, promueve la pobreza, promueve el pobrismo. Promueve un régimen de miseria. Y este tipo promueve un sistema que es una porquería, que mata a la gente, que la hambrea. Se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica. ¿Quién diría que el ming y la mezclía podrían fundirse un día? ¿Quién diría tu caviarillo tortilla? ¿Quién diría? Parece que el amor no entiende de plusvalías. Tú vas al banco y yo prefiero la alcancía. Yo sé rápido y tú prefieres loco mía. Vas al culto y yo voy por la fantasía. Parece que el amor no entiende de ironía. ¿Sabés cómo hace falta los masajes? Bueno, todos los días deberías tener masaje. Toma aire. Ahí, ahí, ahí. Ahora suéltalo. Dejalo caer a los hombros cuando yo te diga. Toma aire. Ahora suéltalo. Patricia Bullrich fue la participación más desastrosa que yo he visto en un debate desde que estoy vivo. Realmente he ido a la sensación de una persona que no sabía de qué carajo estaba hablando. Desde el primer día voy a poner orden en los temas que voy a plantear. Tres temas básicos. Primero, un programa claro y concreto, integral, que solucione todos los problemas de fondo de la Argentina. Ese programa lo tengo. No me zaracés. Te pido, por favor, no empieces con la zaraza. No, tenés razón. Cierta dificultad en la comunicación que muestra. Se la ve titubeante cuando habla de economía. Se la ve desarticulada. Todos los momentos en los que hablaba de la inflación aparecía como tropezarse un poco con las palabras. Yo vengo a eliminar la inflación. Crecer y exportar es lo que te beneficia si no tenés inflación. Tenés menos posibilidades de cerrar empresas. Muy buenas noches. Alcanzar el éxito no es cuestión de azar. Es un cúmulo acumulado en todo el tiempo perfecto. Considero muchas gracias. Tenés más posibilidades de generar empleo, de lograr un país competitivo, de que cada uno de los sectores de la producción avance. Hola, señor burro. Yo necesito mucho dinero ya. Mi enfermo. Muy bien, hijo, muy bien. Escoja mi, por favor. Cuando no hay inflación, compras sin sorpresas. Podés comprar una casa. Sin inflación, no la compras. Sin inflación, no la compras. Es así de simple y duro. Patricia Bullrich creo que salió indemne. Patricia Bullrich fue la que tuvo desde el principio más contenido, más contenido, fuerte contenido. Sin inflación, no la compras. Quería contarles que ayer tuvimos un debate y sí, pero entré con una pata rota en la cancha. El tobillo así. Esto y esto que me duele como... El doctor Madero me va a infiltrar y la aguja no me entra. El tobillo no se me veía. Le digo, doctor, le digo, pero déj, 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 déj. Porque estaba totalmente manipulada, con fiebre, con todos los oídos tapados. El trastorno de somatización llamado antiguamente también como histeria crónica o síndrome de Bricquet es simplemente un conjunto de síntomas físicos que producen malestar y que no pueden ser explicados médicamente a partir de una revisión del cuerpo. Fue muy difícil hacer un debate con una situación física muy disminuida, con una gripe que no me apuré. Las personas que padecen esto, que suelen ser más mujeres que hombres, por más visitas que hagan al médico, no verán mejoría o no se encontrarán realmente qué es lo que pasa, puesto que esto lo provoca el pensamiento y las propias emociones. En pocas palabras, el cuerpo habla o grita lo que la boca calla. Señora Bullrich, ya dos veces escapó la respuesta de cómo frenar la inflación y contesta la zaraza plan integral. Acá la pregunta es, ¿qué va a hacer con las Lelix, que es emisión monetaria futura? O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Mire, Meilei, usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Yo voy a decir lo que creo que el país necesita. El país necesita equilibrio fiscal. ¿Quiere saber lo que es el contado con liqui? Sí. Bueno, es eso. Una forma de atrapar los ahorros de los argentinos, que lo quieren hacer puré. Nosotros vamos a defender siempre los ahorros de los argentinos. No entendí ni una chingada. Así te la pongo, ¿eh? Así te la pongo fácil. Con el tema económico volvió a hacer agua. Patricia, desgraciadamente voy a coincidir con Meilei, no me quedó claro cuál es tu propuesta económica. Quiero saber si es la de Macri alimentando a Meilei. Javier Meilei es parte del cambio que se viene en la Argentina. O sea, ya es una realidad. Si es la de Melconiana, el que echaron del Banco Nación. Nación me dolió. Me dolió porque se había armado algo muy bueno con las 20.000 personas que integran el banco. ¿Y por qué tuviste que renunciar? No, no renuncié, me rajaron. ¿Por qué te rajaron? Había que preguntárselo a los que me rajaron. Pero yo creo que... Bueno, el presidente Macri en su libro puso que yo era poco orgánico. Un equipo económico coherente y honesto. Con Carlos Melconian a la cabeza. Ese equipo, ese liderazgo y esa realidad ya la tengo. Lo tengo a Carlos Melconian. Ganaba mucha plata. Fue muy, muy buen año. La plata es de los argentinos. Me querían sacar la plata. Entonces, de repente vos le decís a una persona tantas veces, no, 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 y bueno, sacámelo a él. Lo tengo a Carlos Melconian. Y después le quiero agradecer a Patricia. Porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados. Pero me tocó a mí ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó. ¿Qué está pasando con los pobres jubilados? Yo pensaba en mi casa esta mañana, pensar que todos durante años estamos ahí, hay que aumentarles y ahora les baja. Estamos poniendo esta regla tan firme, durísima, pero creemos que lo tenemos que hacer. ¿Hubo alguien que haya perdido, que haya visto más flojo, más floja? Bullrich, por escándalo. ¿Por qué Patricia Bullrich? Porque no pudo concretar ninguna propuesta, no pudo justificar nada, y cada vez que se le preguntó algo hizo agua. Y en cuanto al desarrollo, mire, es muy importante el funcionamiento del sistema de precios. Si usted lo distorsiona, no funciona, rompe todo. Por lo tanto, es imposible crecer sin inflación. Es imposible crecer sin inflación. Hola, hola, ¿hay alguien en casa? Piensa McFly, piensa. Es imposible crecer sin inflación. ¿Y su agua? Pero yo creo que cada vez que muere alguien, uno inevitablemente piensa, no hubiera costado nada ser más bueno. Sin embargo, uno no lo ha sido. Uno ha insistido en tener razón, lo cual es una mezquindad. En discutir, uno debe tratar de no tener razón en las discusiones. Es una descortesía, y una crueldad, además, de tener razón. Dice la gente que tú y yo no hacemos compañía Por ser agua y aceite, pero mía Si fuésemos iguales que apatía No tendríamos de qué hablar cada siguiente día ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¿Quién diría? ¡Bravo! Yo no sé vos, Carla, pero yo tengo un montón de dudas que le quiero preguntar a Miriam, pero antes de preguntarle cosas a Miriam, quisiera detenerme en esta idea loca de Marcelo Longobardi, enema de clonazepam. Fue fuerte, ¿no? Lo de clonazepam, digo, lo de lena más tanto no me jodió. Bueno, pero ingeniosa, digo, la idea. Ingeniosa, la verdad, sí. Quiere dormir las asentaderas. Está creativo. Yo te digo, la verdad, lo sigo viendo y de verdad me parece por momentos como una especie de presente distópico, ni siquiera un futuro distópico, porque seguir escuchando, digamos, para mí el tema de los desaparecidos fue algo dolorosísimo, porque es algo, viene de parte de gente que quiere volver a desaparecer los desaparecidos. Y eso me pareció muy duro. Para mí fue un gran momento, ese fue un gran momento, el del gatito mimoso. Eso, te quería preguntar, ¿registraste la frase, Miriam? Porque me parece que te estás perdiendo un negocio. Me pasó con Spotify, que después hizo una publicidad que decía te falta rock. Ya vamos a hablar de eso hoy también. Lo vamos a ver en un rato eso, pero esta registrala estás a tiempo, ya lo va a haber hecho alguien, Miriam. Después hablamos, después hablamos. Remeras y usos, remeras y usos podés hacer con eso. Y después, por otro lado, este momento en el que a Patricia le molesta que le hagan una pregunta. Dice, yo no voy a decir lo que usted quiere que yo diga. Digo, las preguntas son para eso, ¿no? Yo te pregunto algo, la idea es que vos lo respondas. ¿O no? En principio, sí. Ok. En principio, sí. Pero me parece que el problema de Patricia Bullrich es otro. El problema de Patricia Bullrich... ¿La gripe? Vienen gritadas en el principio de la campaña, pero bueno. Tengo un principio, no soy Longobardi y otros que me dedican por televisión, hacen diagnósticos médicos. Yo soy abogada, además, así que imagínense. No hago diagnósticos médicos por televisión. Yo creo que el problema que tiene es que ella gobernó. Claro. Entonces, diga lo que diga y dibuje lo que dibuje las críticas que ella le puede hacer al gobierno actual. Ustedes saben que yo soy opositor, opositora de izquierda de este gobierno. Pero Bullrich gobernó hace apenas cuatro años y llevaron al país a una catástrofe. Entonces, toda esa confusión que ella le genera, me parece que lo que está de fondo es que sabe que lo que está diciendo... Bueno, alguien le puede decir, che, pero hasta hace cinco minutos vos eras responsable de esto. Y además que las leyes que yo más cuestiono de este gobierno salieron con los votos de su partido. Entonces, Juntos por el Cambio, el acuerdo con el fondo, exenciones impositivas a las automotrices, los beneficios a Galperín, qué sé yo. Son un montón de cosas que a mí me parecen invotables. Y ella va ahí y se muestra como la gran opositora que te vengo a decir un montón de cosas. Entonces, no le creo. Y déjenme decir algo, porque cuando hablan de mí tengo que decir una palabra, aunque sea. Por lo que dice Iván... Sí, claro. Esta idea de, bueno, el riesgo para la democracia que representa mi ley y votarte a vos, que serías una candidata que no tiene chances de ganar las elecciones. Sí, es que yo creo que como se vio en el debate, la contradicción la tiene él, los que piensan como él, no yo, o el que me vota a mí por sus valores, por sus convicciones, por lo que vio en el debate de quién quiere que lo represente el 22 de octubre. Porque yo se lo dije ahí en el debate, tanto en este canal, creo que fueron las dos cosas. Sergio Berni, Juan Grabois, dijeron que Sergio Massa le armó las listas a mi ley. En el propio debate, Sergio Massa llamó a un gobierno de unidad nacional a los liberales. Nosotros no, por ejemplo. ¿No estás convocada a ese gobierno de unidad nacional? No, menos mal, porque con Gerardo Morales, con la gente de mi ley, sería impensado. Pero te digo, algo que pasó en el debate, lo pueden ver. Entonces que la contradicción la tenga entre si mi ley es una amenaza a la democracia y votar a Miriam Bregman, que lo enfrenta desde que apareció mi ley, no es la contradicción. Esa contradicción es un invento para justificar su propia postura. La contradicción es decir que mi ley es una amenaza para la democracia, armarle las listas, tener relaciones en algunos distritos, cuidarle los votos. Hay muchos que dicen, ahora, bueno, nos pidieron que le cuidemos los votos a mi ley y no habrá ido la mano. Digo, es algo Vox Populi. ¿Y llamarlo un gobierno de unidad nacional? ¿Cómo? ¿Es una amenaza a la democracia? Me parece que algunos deberían revisar las contradicciones. Además, ¿por qué no le dices que Arendt y que es peronista? Porque todas las discusiones con la izquierda, que tenemos nuestros principios, nuestros valores, la peleamos desde abajo, no está el poder económico atrás bancando, ¿no? Miriam, ¿y vos creés que la gente cuando vaya a votar en las próximas elecciones va a votar, digamos, con sus convicciones más absolutas o va a votar con sus miedos? Quiero decir, porque a lo mejor mucha gente que votaría a la derecha, a lo mejor elige votar en contra de. Sí, no estamos en un balotaje. Me parece que lo primero que hay que tener en cuenta, porque si no siempre te ponen, viste, como en un embudo, donde hay dos opciones, sean las dos opciones que sean, porque te puedo decir Bullrich, Milley, viste, sea la opción que sea. Creo que la clave de esta elección es que no es un balotaje. Claro, está el riesgo de que no haya balotaje también, ¿no? Claro. Bueno, pero no va a depender de lo que vos votes o no, si Milley crece más de lo considerado, si Patricia Bullrich se cae. Bueno, ya ahí la verdad que, viste, está bien, justificame el voto a un candidato que no te gusta como quieras, pero yo creo, claro, porque todo eso, ¿a qué te lleva? ¿Por qué es tanta insistencia con la izquierda? ¿Por qué armaron una interna dentro del Frente de Todos que nunca habían tenido una interna así? Y explícitamente dicen, porque había todo un sector que si no, no votaba Sergio Massa. Entonces, lo primero que hay que tener claro es cuáles son las opciones. Y en octubre, el 22 de octubre, vos vas a ir al cuarto oscuro y vas a tener cinco opciones. Una de ellas es la opción que mostramos en el debate anterior, expusimos nuestras ideas. Ustedes saben que ahí dijimos todo lo que pensamos, no ocultamos nada, fuimos con la verdad, habremos estado mejor, peor, pero dijimos lo que pensamos. Y yo creo que al revés, que estar siempre eligiendo, al menos malo, voto a este contra el otro. Yo siempre cuento una anécdota personal, porque a mí me marcó mucho. Yo hacía poco tiempo que militaba cuando fueron las elecciones en las que ganó De la Rúa. Y recuerdo que era una presión enorme, porque si no votabas a De la Rúa, le hacías el juego al menemismo, a Cavallo. Terminó volviendo Cavallo, terminó el país estallado. El transfamortal. No, mientras él se iba en el helicóptero, yo estaba en Avenida de Mayo, no, en la otra, en la Diagonal Sur, con trabajadores del INDEC. Como entonces yo trabajaba en un banco ahí cerca, había bajado en ese momento para acompañar la manifestación que había y hubo muertos al lado nuestro. Entonces yo creo que en algún momento hay que romper con esa lógica de el menos malo, el mal menor, bajar la cabeza. Me resigno porque además hace cuatro años, y esto invito a este programa que tiene el archivo más grande de la televisión argentina, que lo busquen, hace cuatro años había que votar a Alberto Fernández para que no gane la derecha, porque si no avanzaba la derecha, porque si no seguía gobernando Macri, que fue un desastre, obviamente, ustedes lo saben. A mí me pegaron múltiples veces esta señora Patricia Bullrich en la puerta de PepsiCo con María Eugenia Vidal. Ahora, perdón, porque también mucha gente recordó en redes esta semana la opción de la izquierda en el 2015, cuando gana Macri, ¿no? Eso es otro tema. Ahora te digo, lo que te quiero decir es que venían a parar a la derecha, a la derecha no la pararon, creció más que nunca. Yo no entiendo por qué. A Cristina Kirchner es la pregunta. ¿Quiénes son los dos candidatos que eligió Cristina después del 2015? Alberto, que votó en blanco. Lo dice en todos lados, googleen de nuevo, busquen el archivo. Sergio Massa, que dice, yo no quiero que gane Scioli, o sea, no sabemos si votó en blanco o votó a Macri, pero se la agarran con la izquierda. O sea, ¿no te parece que hay algo detrás de todos esos argumentos de no mirar para adentro, de no mirar por qué no te votan? ¿No te parece que es más importante el ajuste a la hora de decidir que llevaron adelante en este gobierno que lo que diga Miriam Bregman? Porque si no, la verdad, todo depende de lo que yo diga, de lo que yo haga. No, 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 por supuesto que no. Pero ¿por qué no le preguntan a Massa? ¿Por qué votó en contra de Scioli? Digo porque no clara bien si fue en blanco. ¿Y por qué los candidatos que eligen son esos? No hay un problema ahí, como mínimo el razonamiento, ¿no? Bueno, son coaliciones evidentemente complejas, ¿no? Las dos. Pero ¿por qué me contás las costillas a mí, que soy de izquierda? Y a tu candidato, que votó en blanco o a Macri, ¿te parece que es lo más maravilloso para enfrentar a la derecha? No sé, a mí me van a tener que dar una brújula, te digo en serio, porque ya llega un momento que me empiezo a enredar, ¿viste? Bueno, pará, pero si esto o el otro, pero si Massa era el candidato que lo pusimos para cubrir el flanco derecho en el 2019, ¿por qué ahora es el candidato para parar a la derecha? No sé. Porque se corrió todo un poco, tal vez. Se corrió todo un poco. Se corrió todo. Coincidimos plenamente, pero se corrió todo a la derecha por el ajuste que llevó adelante. Se corrió todo a la derecha también en todo el mundo, digamos. No tenemos la exclusividad. No, ¿sabes que no creo, Carla? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Mirá América Latina. Nos ubicamos en el 2015, 2016, tenías Bolsonaro, tenías Trump, y después no pudieron. Me parece que al revés, que hay una situación... Y en Europa, ¿no? ¿No te parece que hay la derechización? Hay fenómenos de derecha muy importantes, no los niego, pero mirá América Latina. Me parece que más bien hay una situación más pendular, como que ningún gobierno en el marco de la crisis, que podemos hablar del 2008 para acá, una crisis más histórica también. Yo vi una situación compleja, volvió la guerra en el centro de Europa. Hay una situación muy compleja, pero más bien ningún gobierno logra estabilizarse, ni de un lado ni del otro, porque hay una situación donde si no resolvés demandas muy profundas, es difícil. Yo lo dije en el debate, déjame hacer una cosita más, que es un dato que a mí me carcome la cabeza. El 30% de la comida que se produce en el mundo se tira. Sí, es una locura. Si no cuestionás eso, ¿qué gobierno se va a sentar? Digo porque en América Latina ganó Boric en Chile, vos decís, al tiempo ya tiene un nivel de repudio altísimo. Y bueno, pero no tendrá que ver con que nadie toca esas condiciones estructurales y todo, parecen como salvadores, ¿viste? Porque bueno, ahora mi ley es el salvador que sabe todo, te habla en difícil, te tira un par de datos y él sabe... Y la decepción llega rápido después, ¿no? La decepción llega rápido, por eso para mí es tan importante, empezar a construir algo muy fuerte, muy potente, donde la expresión del voto el 22 de octubre sea la primera parte de una respuesta más grande, porque la verdad es que si no tomamos en nuestras manos esa respuesta, ya vimos que de arriba no va a venir, que Argentina tiene una vota acá que se llama Fondo Monetario Internacional. Entonces me parece que tiene mucho que ver con eso, porque mi ley con esto de cuestionar los desaparecidos, para mí no está cuestionando un número, está cuestionando una idea. Y esta idea para mí la expresó en forma impresionante Rodolfo Walsh a un año de dictadura en el año 77. Rodolfo Walsh, que ya tenía a su hija... Con su carta, en su carta abierta. Bueno, soy abogada en el caso de Vicky Walsh y otros... Para otras personas que murieron en el mismo operativo, vamos a ir a juicio oral próximamente. Ya había perdido a su hija, ya estaba viviendo oculto, porque le habían allanado su casa en el Tigre, así empieza la carta abierta. Y él dice, pero los verdaderos motivos del golpe hay que buscarlo en los objetivos económicos. ¿Y quién nombra? Nombra multinacionales que siguen hoy manejando y oprimiendo nuestro país, explotando a trabajadores en todo el mundo y nombra el Fondo Monetario. Entonces me parece que si vos desligás tanta hazaña con discutir los desaparecidos y demás, de la idea más de conjunto de volver a atacar en forma generalizada y profunda a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a los derechos que conquistamos con mucha lucha, me parece que se pierde un poco la dimensión de qué te están discutiendo. Para mí lo peligroso es eso, no porque lo demás no sea peligroso. Imagínate que yo represento... Dediqué mi vida a representar víctimas de la dictadura cívico-militar. Te digo que hablando de... Te digo que hablando de... Te digo que vamos a poner el relojito del debate, me parece. Sí, rápido. Vamos a poner el reloj. Se está vengando, se está vengando previo al debate. Todo lo que no pude decir lo voy a decir. Esa noche. Hablando de, como abogada, y hablando de cosas peligrosas, de los creadores de Exterminemos al Kirchnerismo, ahora llegó Escuchemos a los Presos. Claro que sí. Volvamos a escuchar a los presos. Volvamos a escuchar, habría que decir, exacto. Bueno, la extraña campaña de Patricia Bullrich y los capítulos de la última semana. Míralos. El aeropuerto de Ezeiza se encuentra en Buenos Aires. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querida. La política de seguridad, que se suponía que era uno de los puntos fuertes de Patricia Bullrich, donde se la veía más cómoda, y estuvo hablando un poco en entrevistas, en este caso con Fantino, de cómo podía ser su plan de seguridad, que incluía espionaje. No, te digo, ni me sorprende. Lo que puede enterar que es un derecho constitucional es su defensa. Y su defensa se graba. ¿Cómo se graba? Claro, tenés, viste, cuando vos tenés un preso que le puede estar mandando un mensaje a alguien, vos grabás la conversación con su defensa. La pregunta aquí es, ¿esto es legal? Pero por supuesto que no. No podés eso. Sí, sí. No podés. Bueno, vamos a ponerlo en el Código Penal. Patricia, mirame. No podés eso. Un derecho, no es que no me pongas a mí a defender a delincuentes, pero es un derecho, si yo, constitucionalmente, puedo tener una defensa, a ver, es técnica esa defensa, no me voy a poner a defender a delincuentes, reitero y lo aclaro, pero con esto te van a tirar a la yugular. Vamos a ver. Habla de escucharlo con toda naturalidad, o sea, escuchar conversaciones de detenidos con sus abogados con toda naturalidad, como si eso estuviera bien. ¿Cómo le vas a grabar una charla de un tipo con el abogado? Yo lo puedo grabar bajo un sistema en el que, digamos... Pero si yo estoy con mi abogado hablando y soy del... Está bien, por algo estoy con mi abogado hablando, pero vos no podés saber de lo que yo estoy hablando con mi abogado. Yo puedo grabarlo, lo puedo tener, digamos, como un elemento de prueba. Eso es inconstitucional, no sé si lo sabías. Pero hasta Rémino Marra se dio cuenta. Mirá, mirá... Sí, a ver lo que dijo en las redes sociales. Espionaje ilegal, así se llama esto. ¿Qué les asegura que no va a ser víctima de espionaje si la candidata, presidente, Juntos por el Cambio, dice esto? Puedo no escucharlo, tenerlo con un sistema de protección a esa comunicación y si el día de mañana hay un delito y un juez ordena... Pero escúchame, pero el juez, supete que el juez, el tipo te dice yo cometí el delito. Vos me escuchaste la grabación de que yo con mi abogado y yo a mi abogado le decía la verdad que cometí el delito. Dice el juez, bueno, mi abogado es muy bueno y me saca libre. ¿Vos qué hacés con esa grabación? No, digamos, vos no, vos, la prueba que podés utilizar esa grabación es la constitución de un nuevo delito. Me agarro la cabeza porque lo que está diciendo es una burrada atrasosa. Si lo viola la cosa, ¿qué haces con...? No entiendo qué haces con... No, no podés no tener una agencia de inteligencia. Sí, sí, claro, la voy a armar de nuevo, pero la voy a armar con gente que no esté contaminada. ¿Y cómo sabés quién está contaminado y quién no está contaminado? tenés muchas formas desde los polígrafos hasta la historia de cada uno y te diría que... ¿Polígrafos es la máquina de la verdad? Sí. Eso que te dan los latidos. Yo compré para... En el ministerio... Eso de Garra Fría. No, yo lo compré en el... No, pero ahora hay re modernos. ¿Por qué intentas eso? Eso es bien. Oh, vamos a tener un poco de divertido. No te preocupes, vas a disfrutar. ¿Has visto videos pornográficos? No. Relájate, ¿En serio no sabía? ¿Y que te captan postas y estás mintiendo? Yo los compré en el ministerio de seguridad. No sabía eso. Sí, sí. Me agarro la cabeza porque lo que está diciendo es una burrada atrasosa. ¿Vieron violar la constitución? No pasó ni la puerta en la facultad de derecha. Lo hicieron, lo hicieron. El macrismo fue yo. Claro, grabaron, hicieron todo un montaje, un cableado de las distintas cárceles para escuchar las conversaciones justamente de detenidos, especialmente de exfuncionarios kirchneristas con sus abogados de manera totalmente ilegal. ¿Qué encontraron? Micrófonos en el penal de Seiza, en el pabellón Iric y en el de Melchor Romero. Cables y micrófonos en celdas y en salas de reunión. No es jergatumbera, es que había cables y micrófonos en las celdas. Había cables, había lugares donde había conexión de algunas cuestiones que creen que estaban siendo monitoreadas en vivo y en directo por el Área 50. El Área 50 es el servicio de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal. Es un transmisor de radio que debe operar con una frecuencia clandestina. ¿Una frecuencia clandestina? Entonces, alguien nos está espiando. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Hablen desgraciados. ¿Nos han descubierto? Había en las celdas donde los presos recibían a amigos y familiares y también donde recibían a sus abogados en los tres lugares. En salas donde recibían apoderados. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! El que envía esos WhatsApp es el titular de Asuntos Internos del Servicio Penitenciario, Miguel Perrota. Estaban hablando sobre lo que pasaba dentro de las cárceles y se hace mención allí de las escuchas a los presos K que se le pasaban al juez federal Claudio Bonadio. El derecho procesal creativo son instituciones que no son técnicamente cosas de la... 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 a mí me borraron mensajes que yo tenía guardados de mi hijo. Se han dedicado a eso, a espiar a la gente a ver qué habla, qué dice. No hubo privacidad en los mensajes, en las llamadas, no hubo privacidad nuestra en los... en nuestro... andar diario. Yo les prometo no me va a perder tiempo un segundo en escuchar. Vos viste que en realidad el espionaje es una práctica mucho más de Macri... ni siquiera te digo de Macri que de nadie más en este país. Responsable de las escuchas de Ciro James. ¿Cuál es su opinión? La verdad que estoy muy tranquilo. No tenemos nada que ver con estas escuchas. ¿Ustedes quisieron hacer inteligencia? No. Es toda una película que quiere y tiene como por objetivo que la policía metropolitana no salga a la calle. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. Me quedo tranquilo con lo que usted dice. Yo no conozco otros casos en la historia argentina de espionaje y a Macri se le acumulan. Voy a decir algo muy fuerte pero es una característica muy mafiosa. Efectivamente en Calabria hasta 1970 el crimen organizado calabres la andrangueta calabresa fue comandada hegemonizada por el clan Macri. Se espía para tener secretos del otro. Extorcidos. Para poder extorsionar. Te tengo en un puño porque sé cosas de vos. Así es como construye su autoridad Macri. No podés eso. Sí, sí. No podés. Bueno, vamos a ponerlo en el código penal. Estoy sintiendo tu perfume embriagador y tus palabras susurrar a media voz y soy feliz al comprender que está llamando a mi puerta el amor por eso en mi mundo bueno. Bueno, tenemos un par de temitas que queríamos contarles. Claro que sí. Escucha, ¿te acordás cuando éramos chicos y vos podías escuchar lo que decía el otro? Había dos teléfonos en tu casa. Levantando uno de los teléfonos. Levantabas y tapabas el coso para escuchar. Porque yo me imagino aunque es tan terrible lo que acabamos de escuchar, me imagino escenas con ese nivel de Vicerreza. Patricia respira en el tubo y la escuchan. Patricia, sabemos que estás escuchando, Patricia. Estás ahí, Patricia. Porque además, digamos, han escuchado como veíamos recién en el informe a los familiares de quienes fallecieron en el submarino. Han escuchado a presos. Han escuchado a su propia familia. Han escuchado. O sea, ¿por qué no escucharían ahora otra vez y con nuevo equipamiento? Quiero creer que no desempolvan el teléfono de Entel. Y además, si vos les decís que escuchaste y no escuchaste se van a dar cuenta porque tienen polígrafos. Van a saber si estás mintiendo. Eso. Es verdad. Anda, los polígrafos. Sígueme para algo. ¿Sabés qué me parece lo más terrible de esto? Que es la única o las pocas veces que dice la verdad. Es lo que quiere hacer. Primero porque ya lo hizo. Yo creo que soy creyente en unas cinco causas que se abrieron durante el gobierno de Mauricio Macri o después por el espionaje que nos hicieron en distintos momentos. A vos te espiaron también. Sí, sí. Nosotros tenemos causa. Hay una causa que espiaron varios locales del conurbano y demás que está ese hecho no sé si lo conocen porque después está la habilidad de cada uno que mandaron a un agente a cablear una reunión de una agrupación política se subió al techo no que acoló que el techo era muy débil y se cayó. No, no, no. ¿no te parece a eso? Lo que pasa es que es peligrosísimo porque juegan con la libertad de las personas pero esto de escucharte cuando estás detenido es lo que hicieron y lo que ella cree que tiene que ser y lo que te está diciendo además es que te van a armar precausas es decir que van a tener mucha información tuya y donde te agarren en algo algo que ellos puedan verlo como sospechoso a su criterio. Editamos armamos una cosita Buscamos todo lo que te venimos juntando hace mucho tiempo y lo tenemos lo explicó pero yo no lo había visto en completo he tenido poco tiempo los últimos días y no veo las entrevistas de Patricia Bullrich pero lo explicó muy bien y esto lo hacen también Pero digo ¿han sido juzgados han sido condenados en el gobierno de Macri o en muy poco por alguna de estas cuestiones? El espionaje en la Argentina es un gran tema porque a la salida de la dictadura la dictadura tuvo el batallón 601 tuvo la SIDE propiamente le van cambiando el nombre pero la SIDE propiamente tuvo un rol protagónico y muy poco los agentes fueron quedando se renuevan ponen familiares entran porque alguien te recomienda yo he tenido ¿arman sus propios kioscos también? Sí, por supuesto Entonces ella ahí te va relatando como pasito a pasito lo que va a ser primero te van a escuchar te van a ir juntando datos después cuando digan algo ah bueno pero yo tengo algo allá que si lo junto puede parecer sospechoso y el otro dato no nos olvidemos que muchas de estas cosas fueron parte de legislación que ella y su desastroso vicepresidente Petri candidato a vicepresidente con ella promovieron en el Congreso Nacional y que tengo el orgullo de no haberse las votado leyes extorsivas como la ley del arrepentido y demás decían venimos a terminar la corrupción con estas leyes con el blanqueo y los arrepentidos es increíble claro pero fíjate que toda esa legislación después se votaba porque te corren a mí no me pueden correr con nada no tengo relación con ningún hecho de corrupción ni yo ni a nadie de la izquierda entonces yo me opuse siempre diciendo porque además una cosita más son las leyes que te pide Estados Unidos no te creas tampoco que son gente muy creativa si los ves son tipo pro forma que se aprueban de golpe en todos los países de la región que es casualidad es unanimus legislandi que surge así no es que viste llaman de te mandan la carpetita te mandan la carpetita queremos que saquen todo esto porque para nuestros negocios se necesita sí perdón cuando Bonadio hablaba de derecho procesal creativo ya se lo pregunté a otra persona vos sos abogada qué es el derecho procesal creativo de qué fantasía hablaba Bonadio es como la contabilidad creativa que hacen las empresas ah ok viste que si vos sos trabajador y ganás un poquito más cobran impuesto a las ganancias ¿no? una discusión que hubo hace poco impuesto a las ganancias no podés afar o sea vos te des cuenta pero si vos tenés una gran empresa con un buen buen equipo de contadores aparece esto que es la contabilidad creativa que se llama dibujemos y no pagás nada viste porque es a un año bueno en el derecho esto que explica Bonadio es más o menos lo mismo es hay una expresión que usan mucho que a mí me da risa que es excursión de pesca bueno es salir a pescar veo saco de acá saco de allá y veo si te puedo armar algo pero te insisto es terrible porque detrás de esto está la libertad de las personas a veces uno se entera de los casos más rimbombantes que tienen que ver con la política pero te aseguro que cada vez que avanzan en restricciones a las libertades democráticas después van contra todo el pueblo que lo hacen contra uno después van contra todos te di una cosa vos decís lo de la pesca y yo pienso en un yate bueno que una vaca me surca bueno algo de eso algo de eso vamos a ver a continuación resumen resumen de la semana primero vas a ver a un muchacho que se divierte burlándose de TN y hablando de la dolarización sí después vamos a ver se divierte de Bonelli también sí un poquitito vamos a ver también la semana de Sergio Massa bueno muy activa como la de todos los candidatos por supuesto y vamos a ver también bueno el Mar Bellagate capítulos del Mar Bellagate este gran momento que ha puesto a periodistas en lugares de vecina indignada me habla una mujer y me dice che querés salir en un móvil con Bonelli hablando del café con dos medialunas los gustos en vida diría Abelu que es una integrante que no está y yo digo con Bonelli a qué hora me dice a las 8 de la mañana en punto pero tenés que conseguir vos una cafetería un bar para ir ¿dónde encontraste el café más barato de toda la ciudad? el más barato a ver la premisa es sos un humano que transita la ciudad de Buenos Aires ¿a cuánto lo podés conseguir? y por ejemplo en Exactas en Ciudad Universitaria lo podés comprar a 400 pesos pero bueno la noche anterior me estaba duchando y se me ocurre como más o menos la idea y voy y le cuento a Pilar yo la había hecho como re larga no sé qué y me dice no boludo hacerla mucho más corta y hacerla como al final porque si no se van a dar cuenta el toque y la van a cortar y estaba medio dudando no sé qué y el camarógrafo justo antes de empezar el vivo le dice a la periodista mientras miraba la infografía le dice no puedo creer las boludoesas que no me van a cubrir no sé qué ¡ay te calentaste! ¡ya soy personal! yo dije ok si tenía alguna duda muchos nos dicen por qué hacen un índice de precios cuando los precios cambian tanto pero bueno por eso le pusimos la referencia en dólares porque nuestro sueño es que podamos comprar un café por ejemplo acá sale 0,97 dólares ¿no? en una casa de comidas rápida menos de un dólar en una casa de comidas rápida entonces mi sueño es cobrar mi sueldo en dólares como dice mi ley y entonces poder pagar menos de un dólar porque yo ahora cobro por ejemplo 100.000 pesos es mi sueldo si gana mi ley yo voy a cobrar 100.000 dólares entonces voy a poder pagar un café eso no es así no sería así no sería la claro no, claro es lo que quise aclarar porque o sea el sueldo no se pasaría automáticamente a dólares y algunas diferencias importantes pero va a dolarizar por eso independientemente Barce es más experto que yo en esto independientemente de que se dolarice la economía si gana mi ley no pasaría tu sueldo en pesos a valer lo mismo en dólares si cobrás 100.000 pesos no pasarías a cobrar 100.000 dólares cuando termina la nota el camarógrafo estaba tipo rojo de la risa y Susie estaba como callada como aturdida de lo que acababa de pasar y yo dije pero tenía ganas de hacer el chiste y me fui le dije gracias y me fui soy Sergio hincha de tigre y simpático me gusta estar con la gente y parmearlo porque soy lo que soy un tío gobernar es tomar decisiones y si querés beneficiar a la mayoría hay minorías que se tienen que adaptar a reglas y eso siempre te genera enemigos yo a eso no le tengo miedo hay que ganar Sergio Tomás porque la patria es la vida no la vamos a entregar ¿sabés qué es el tribunal fiscal vos? contame muchas grandes empresas ¿sabés lo que hacen en lugar de pagarle la AFIP? apelan lo que la AFIP determina y se van a una cosa que es el tribunal fiscal donde las deudas de las grandes empresas duermen años y años años y años y se van devaluando las patean y después los ves en los foros coloquios o encuentros hablando de la importancia del orden fiscal y decís me pedís orden fiscal y haces todo para no pagar por eso en la Argentina tiene que haber presos por evadir impuestos 40% de la economía en negro y 5.000 palos verdes en el tribunal fiscal y se llenan la boca hablando de equilibrio es una nueva música es un nuevo sonido ¿qué es? es una nueva música porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguno o sea las creamos todas y creo que es una música muy de acá o sea muy de este lugar que no sé que tiene una proyección al futuro creen que ir a Estados Unidos es decir a Miami o ir a la quinta avenida en Nueva York a dos reuniones con dos fondos de inversión eso no es el poder de Estados Unidos te aseguro que hay mucho más poder en Houston que en Miami tenemos que juntarnos contra el peluca Miley mistura de alta combustión con Sergio Tomás ganamos con Sergio Tomás ganamos el problema es tener una mirada integral y saber que con quien te sentás vos te sentás con algo en la espalda que no lo podés digamos sacar nunca de tu espalda que es la bandera argentina la gente del mío país es la mayor del mundo y la mía bandera es la mayor del mundo es una devolución es un vuelto político es una cama se hacía y se hace si se hace quien es por qué bueno los servicios de inteligencia tal cual los aprendí escribiendo un libro tienen las julietas las julietas son las mujeres que uno logra infiltrar a un señor a un grupo de gente para que pasen información y este o produzcan un acontecimiento como este insobral si no no se puede ser tan tonto a esta altura de la vida de andar gastando lo que se gasta siendo beneficiada de esta chica creo que ella logró su objetivo quien sabe como dijo él es una doble agente o sea primero lo quiso enamorar y sacó todo lo que pudo enamorar pero al mismo tiempo logró su objetivo que él renuncie a su puesto político habría un mensaje que Sofía le habría dejado a Martín Insaurralde antes de publicar este famoso video íntimo donde se blanquea que su acompañante era Martín donde ella le hace un pedido económico como diciendo si me cumplís con esto no publico que Insaurralde deje de c*** y que ponga policía en las calles Insaurralde estaba en un yate en el Mediterráneo con una modelo y ante la sociedad es suficiente que haya renunciado después de una charla se resolvió presentó la renuncia y yo se la acepté inmediatamente creo que para un caso de este tipo fue muy rotundo como respuesta después hay derivaciones yo lo veo explicaciones para dar pero lo tiene que hacer él hoy no forma parte de mi gobierno y además decidí cesar la jefatura de gabinete alguien me preguntó pero como no sabía y Macri espiaba a sus funcionarios es público que lo seguía que bueno hay denuncias yo mismo no es mi caso yo no ni mi función ni mi caso también renunció a la candidatura de concejal y las boletas de lo más desamora no están hechas de manera que no van a tener la foto de Martín Insaurralde y tendrá que responder a la justicia porque hay un montón de denuncias judiciales que hacerse cargo exactamente hacerse cargo de alguna manera me parece que lo que había era que mostrarle a la sociedad que no somos todo lo mismo que digamos frente a un error se paga digamos se responde se da respuesta a la sociedad cosas cosas que han pasado en la semana cosas que nos hemos enterado escléctico escléctico 5.000 palitos verdes casi un PBI decía recién Miriam Brackman dando vueltas y la famosa la famosa canción ¿no? ¿dónde va la gente cuando evade? ¿dónde va la plata que se evade? ¿dónde va la guita que se evade? y por otro lado muchas cosas pasaron muchos temas pasaron pero realmente el caso del Marbella Gate de la manera que lo llaman si bien tiene distintos distintos nombres distintas aristas distintas miradas posibles la realidad es que te tenés que cagar tanto en una construcción de tantas personas en este momento ¿no? no vamos a entrar ahora demasiado en detalles ¿no? en un momento tan importante como este donde tratás de creer de generar credibilidad de luchar contra tantas fuerzas del mal si querés tenés que ser un un pito duro bueno un poco más que eso también ¿no? no solo eso un corrupto en caso que la justicia demuestre que lo sea claro todo parece indicar que sí salvo que bueno que haya algún modo mágico de inventar plata no pero lo que quiero decir es suponete que la guita lo hubiera tenido se tenía que ir en ese momento a ese yate a ostentar de esa manera más allá de si ella era subagente doble agente triple agente tachame la doble si si la extorsión no es el tema más importante me parece en este caso para nada obviamente me parece que es un poco que puede haber una operación bueno si puede haber una operación ella lo puede haber extorsionado pero a mí hay un dato que no me sale de la cabeza que me parece que queda fijado ahí y que es cuando cuando se conocen las fotos que estaba estas risas de varón B que le vemos paseando por Europa perdóname pero es un champagne más caro más caro perdón hasta ahí llega mi conocimiento es que zurdita dejala vos estás muy politizada querida muy politizada pero se había conocido hacía dos o tres días el índice de pobreza 40% una pobreza infantil en la provincia de Buenos Aires donde él era alto funcionario de casi un 60% la indigencia tremenda es terrible porque es chocante porque vos ves como lo muestran obscenamente como no tienen ningún cuidado no les importa no les interesa entonces me parece que la verdad la verdad es una cosa muy grave muy seria y que después esto de presentó la renuncia encima se da el lujo de presentar la renuncia como no te echaron a patadas al minuto nadie sabía y cuando se enteran tampoco lo echan no me cierra absolutamente por ningún lado me parece que son hechos graves y estábamos hablando del debate yo lo presenté en el debate desde el inicio este tema junto con el de la legislatura bonaerense el famoso caso chocolate y dije bueno este va a ser el tema cuando lleguemos avancemos en las preguntas y demás yo le pregunté a Patricia Bullrich también por ese tema digo bueno esto va a ser el tema del debate prácticamente no se habló creo que no lo nombró es que tenían todo escrito los dos candidatos que podían hablar del tema llevaban cosas escritas de antes puede ser es un programa grabado exceso exceso de preparación decir vos pero no podés mirar para otro lado porque en esto el que calla otorga vos no podés ah no pasó nada y empezar a ver si es una conspiración si las julietas bueno mirá eso es una parte del hecho que no tiene nada que ver con que hay un funcionario público que entiendo que desde hace muchos años además es funcionario público que está haciendo un derroche monstruoso de dinero obscenamente que no puede ¿vuelve este tema mañana decís vos? puede ser puede ser que vuelva pero ya ya está o sea ahora está bien podés querer remontarla pero ya está la oportunidad de hablar era el otro día cuando el tema estaba fresquito estaba ahí no sé a mí me preocupa un poco esto ahora van a estar hablando de ambiente seguridad y trabajo no son los temas previstos claro pero sabés que me preocupa esto de veo hago un par de focus group de estudios de encuestas leo y a partir de eso veo que digo me parece que eso te lleva a ir haciendo perder cualquier tipo de discusión profunda de ideas donde vos puedas hablar desde tus valores ¿cómo no vas a poder hablar desde lo que a vos te parece correcto te parece incorrecto de cómo vivís? no sé nosotros escuchaba recién ahí dice que la justicia decidirá creo que lo dijo Kicillof no quiero equivocarme ¿qué justicia? ¿esta? ¿en serio vamos a confiar en que esta justicia va a resolver los casos de corrupción? nosotros tenemos como parte de nuestro programa en el Frente de Izquierda Unidad algo que yo debato mucho que es juicios por jurados los casos de corrupción con más razón tiene que haber mirada popular basta de jueces que no corrompan a los jurados claro bueno pero es una nada te garantiza en el mundo nada pero más corrupto que esto que conocemos en serio jueces que van de viaje al agua escondido que van a juzgar a jugar al al fútbol no me acuerdo que jugaban en la quinta de Macri y después juzgan a la opositora política de Macri pero eso es la justicia transparente e independiente y toman mate con el mate del equipo eso ya me había olvidado ahí sí que también son muy creativos me había olvidado de esa parte pero en serio te digo entonces ¿en qué confío yo? en que se elijan los jueces juicios por jurados y que haya mirada popular siempre va a ser mejor que esta rosca institucionalizada que es el consejo de la magistratura porque antes decían los jueces la servilleta vamos a terminar con eso dijeron rosca que igual no funciona Miriam que todo el tiempo está parada según para qué tal vez tal vez la idea es que no funcione la idea es que no funcione la idea es que esté parado la idea es que para que alguien sea elegido tengas que intercambiar favores entonces luz y más luz yo creo que confiaría mucho más en una en una mirada popular sobre estos casos yo creo que no lo mira igual una persona que todos los días se levanta a las cinco y media para ir a laburar que tiene que caminar varias cuadras para tomar el colectivo que cuando llega llega a tomar el colectivo algo que te comentan muy habitualmente en el interior del país en el Gran Buenos Aires está el colectivo destrozado porque se llevan los subsidios el empresario que lo recibe y vos viajas muy mal por no decir una guarangada entonces llegas a tu laburo en tu laburo trabajas todo el día después no llegas a fin de mes te buscaste una changuita el fin de semana llegas a tu casa prendes la tele un rato y lo ves al tipo ahí lo tenés al pelotudo me preocupa que sigue muy cansada el debate de mañana tiene que hablar un poco menos tienes que hablar menos estamos de acuerdo es que quito de agua dale vamos a relajarnos un poco mira vamos a seguir hablando de boludos y pelotudos ah tenemos más informe de la política no pero en este caso no es de política no es de política en este caso salimos de la política pero bueno el boludo el pelotudo dos palabras muy caras muy nacionales para los argentinos muy nuestras nos las vinieron a explicar de afuera yo te voy a hacer una pregunta pregúntame do you have big balls bueno are you talking to me are you talking to me are you balls big porque nos vinieron a explicar are you talking to me diría Robert De Niro justamente que nos explica todo hello Vincent amigo mío pongo un speaker así nos escuchan todos eh estoy para publicar un nuevo libro voy a venir a presentarlo a Buenos Aires como me lo hay promeso questi boludo no me creen boludo y pelotudo son dos palabras si nunca vas a ir a Buenos Aires y contale a papi de donde hacían las llamadas a su celular de acá de acá de casa si 350 pesos de teléfono pedazo de boludo disculpe lo oficial tiene problemas tiene problemas desde chico está en tratamiento es como un síndrome es un pelotudo se está tratando pero tengo un helado aplastado en la frente en la mente tengo detergente soy medio son soy tres cuartos boludo soy necio soy un pelotudo hola papi hola quien habla palma boludo che boludo boludo literally means you have big balls boludo que tal buen dia tomate la 75 centavos el mínimo te parece bien la aumento no importa un carajo tomate la te dije ah si porque tomate la porque si no te doy bola bueno no de bola yo le pregunto usted contesta insolentemente como la quien te conoce quien te conoce yo simplemente vengo a hacerle una pregunta pregúntale a otro me parece un maleducado y vos es un boludo ah bueno me parece un maleducado mira bien y vos es un boludo así atiende a la gente por ser inspector de una línea de colectivos una línea de colectivos atiendo boludos no te das cuenta de que atiendo boludos así atiende boludos claro pero me parece que es inspector de una línea de colectivos no se equivocó atiendo boludos así atiende a la gente bueno como gente como esta el empresariado quiere aumentar en un 75 centavos el mínimo con gente como esta que insulta a cualquier persona que viene a hablar con él cualquier persona cualquier persona claro porque es una persona porque se respeta a la persona y gente como usted no tiene no tiene ni derecho ni nada para atender al público al público usted no puede atender al derecho mira sos boludo y encima usted mismo usted mismo se lo va a sacar usted mismo se lo va a sacar sos boludo y no tenés huevo otro cliente que perdimos y todo por tu culpa está despedido al final soy un boludo importado y quien es soy Leonardo de Florez y quería opinar sobre el tema de que sos un boludo bueno yo creo que hay una cuestión que vale la pena chupame un huevo peloto parece muy creativa la forma que empieza los programas generalmente aunque no estoy muy de acuerdo con la forma que lo hizo hoy frente a un espejo parecía un pelotudo Berrensis como ya le he dicho muchas veces saca ese pelotudo que tiene ahí atrás hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad por fuerza algunos incluso por contextura física de la palabra no es lo mismo decir que una persona persona es tonta o sonza que decir que es un pelotudo ahí lo tenés al pelotudo hay otra palabra que quiero apuntar que creo que es fundamental en el idioma castellano que es la palabra mierda también es irreemplazable y el secreto en la contextura física está en la R anoten las docentes en la R porque es mucho más débil como lo dicen los cubanos mierda que suena a chino y no solo eso yo creo que ahí está en la base de los problemas que ha tenido la revolución cubana la falta de de posibilidad expresiva soy un peligro soy un inútil soy medio lelo soy como un castigo del cielo un verdadero flagelo soy un desastre soy un estorbo soy mucho peor que un cero de la izquierda soy una plaga soy un imbécil de mierda ¡acabó! muy bien nos merecíamos todo sí, claro que sí Leo Maslía simpatizante de Miriam Breckman sí, le quiero agradecer porque siempre nos apoya lo expresan las redes sociales así que un saludo enorme a Leo lo fui a ver hace poco en el CSK un genio un genio total un músico excelente también así que un saludo a Leo y cómo se extraña a Fontana Roo cómo se extraña tremendo ¿sos de putear? ¿sos puteadora Miriam? no soy porteña bueno, podés putear igual no, putean mucho mejor acá el nacido en la ciudad de Buenos Aires putea de una manera que yo naciste en Timote sí, en la provincia de Buenos Aires me he instruido en estos años o sea, he tratado de adquirir es que hay mucho estímulo claro, juntaste ganas es que hay mucho estímulo es difícil que no tengas ganas pero reconozco que tienen una facilidad facilidad para el pelotudo la P sale sola la P con acento con tilde y quiero volver sobre Fontana Rosa perdón pero pelotudo de mierda es un gran combo es perfecto es excelente no, no además después de que él lo dijo podés decir cualquier cosa ahora claro es hermosa ya no te sentís incómoda no, bueno Fontana Rosa dijo yo soy muy parte de la Real Academia a mí me dicen ay, vos tenés algo que ver con la Real Academia sí el pelotudo de mierda claro justamente justamente ahora estuviste en Timote en tu pueblo en el que naciste hasta los 15 más o menos hasta los 15 permanentemente después se inundó toda esa zona de la provincia de Buenos Aires se inundó entonces me fui a vivir a Carlos Tejedor que es un pueblo que está cerca y viví dos años más en Carlos Tejedor terminé el secundario y después me vine a vivir a la ciudad de Buenos Aires desde ese momento vivo acá ahora, pero no no había puteadas de pueblo lindas en Timote sí, eso pensaba recién había pero son otras me parece no es el boludo 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 no, bueno es que el boludo ha crecido mucho ha crecido muy urbano creo que es es muy urbano y ha crecido mucho creo que las dos podemos después analizar un poco esto pero creo que sí no, pero hay alguna además hay alguna que no entendería no sé, ahora no me acuerdo pero hay algunas que son muy propias del pueblo los chistes las comparaciones claro no, no no sé a mí igual me parece todo eso me parece maravilloso los chistes además cuando vamos recorremos que sé con Nicolás del Caño viajamos un montón este año vas a una provincia y te empiezan a contar las anécdotas y los chistes lugares lo mejor no sé es muy muy bueno seguimos ahora y seguimos con la izquierda doblemos hacia la izquierda un poquito efectivamente porque si hay algo que esta derecha no diría incipiente diría creciente de la que venimos hablando desde que empezó el programa desprecia desecha y combate tiene que ver con algunas características que son los mayores pilares de la izquierda que tiene que ver con la igualdad para empezar yo creo que cuando cuando nos insultan tanto siempre digo creo que me lo merezco porque a veces creo que me lo merezco porque todo lo que a ellos les parece la salida individual pisarle la cabeza al de al lado la meritocracia o sea todo lo que para ellos son pilares fundamentales como dice Carla para mí son cosas que hay que combatir así que después bueno dicen cada cosa también no lo justifiquemos a ver qué te parecen qué te parece esta selección de highlights de la izquierda qué te ofrece decirlo en inglés si que sea de la izquierda para mí es como medio raro pero digamos estas ideas principales bueno si querés sobresalientes de la izquierda qué siente cuando lo corren por izquierda marrillo es brava la izquierda en eso siempre hay quien se puede colocar más acá sí es especial es especialista y además fue fue el cajero de la izquierda a lo largo de su historia es el fin de la revolución francesa es es el avivimiento de muchos regímenes duros de derecha por las contradicciones de la propia izquierda ha pasado mil veces y seguirá pasando no puede decir soñábamos esto sí es mucho más difícil de lo que soñábamos es mucho más difícil pero qué sería del mundo si no existiera una actitud de izquierda que aún en el fracaso obliga a repartir tiene un grito solidario se acuerda de los que van quedando al costado del camino qué desastre sería el hombre viene girando un ángulo planetario golpeando las paredes del infinito descascarando descascarando el nacar del inventario violentando el remanso de lo prescrito la mujer de izquierda hace mejor el amor que la mujer de derecha pensalo cacho la de izquierda se hace mejor el amor que la de derecha depende de uno de uno si es de derecha o de izquierda también ¿tuviste con algún chico de derecha? sí, sí, sí me acuerdo ¿te les cuento la anécdota? estábamos en mi casa ya en el estadio en el que bueno querés subir vos le dijiste querés subir claro cuando la amiga te decía querés subir decía clasifica el mundial no, pero ese muchacho no tuvo tanta suerte hola ¿cómo estás? ay, bien qué raro verte solo realmente estás rodeado de asistentes sí, es difícil deshacerse de ellos sobre todo cuando sos el CEO de una importante multinacional de telecomunicaciones con el 79% del mercado regional y yo con un sueldo de 320 mil dólares mensuales más la comisión del 40% de la facturación neta pero ese muchacho no tuvo tanta suerte oh porque él entra y yo en la heladera tenía un imán del Che ajá entonces el pibe apenas ve el imán y dice ¿y ese qué hace ahí? no primero tenés texto después hablar de política pibe, se la vestí pibe ¿no sabés la cantidad de polvos que yo me perdí por la cuestión política? ¿lo hiciste vestir de Che Guevara? ¿eh hicieron el amor? también, también a mí ¿qué mujer en sus sanos cabales no tuvo una fantasía con ese don Boncirri que era el Che Guevara? ¿sabés la cantidad de polvos que yo me perdí por la cuestión política? el pibe ve la foto del Che el imán en la heladera ¿y qué hace ahí? ¿y vos le decís? es el Che le contesto se paró el ascensor otra casualidad una más que sean muchas ¿y esto? ¿te parece un pin? no es un cantante de rock no, no no sé no sé ya sé es un pin del terrorista cubano no es terrorista es guerrillero y es argentino ¿qué pasa? nada es que me imaginé que eras comunista una burla puede despertar el mundo es el Che le contesto y me dice ¿vos sos zurdita? oh encima con el diminutivo zurdita y era rico por eso te iba a ver algo rico y ahí le dije mira ahí está la puerta no no Julia no no podés parar de reírte disculpa es que los idealistas que luchan por un mundo más justo me causan tanta gracia son tan ridículos justicia social para todos ya es tarde pedro navaja las manos siempre dentro del gabán american psycho bolche 2 de pie cantar que vamos a triunfar don silvestre me mandó llamar para darme una queja se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales como cuáles como cuáles padre pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario ah eso sí que si cobran más que trabajan que cobren menos pero que si trabajan más que cobran pues que cobren más y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don silvestre pidiéndole aumento en el salario ah pues que bueno bueno por qué recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores pero eso es comunismo no doña Sara esa es la encíclica de su santidad pio 11 y su santidad Juan 23 en su encíclica dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas pues no lo creo porque su santidad León 13 allá por el año de 1891 ya lo decía en su encíclica que el estado debe ayudar a la clase proletaria porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada no así es un error querer acabar con los ricos hay que acabar primero con los pobres padre eso no lo dice la encíclica no eso lo dijo yo porque acabando con la pobreza pues habrá más equidad en el mundo el sistema invisible tendrá su presión su frontera y tamaño su analogía Dios le llaman algunos otros comercio más para mí es el reino de toda vida recién me tomé el atrevimiento de decirle a Cecilia que está muy politizada yo pienso que vos te has volcado tanto a la política tanto a lo político que entonces que me he volcado a la política tengo ideas muy firmas pero a lo mejor has descuidado un poco tu profesión no no la descuidé me marginaron los que no estaban de acuerdo con esas ideas yo no sé hubo gente que me dijeron que tal vez estaba preparado porque enseguida ella reaccionó así ni bien yo entré estaba Bailey una vez le hice una entrevista dijo él a Silvio Rodríguez y me bajaron el programa y tuve que pedir disculpas a la comunidad de Miami por haberlo entrevistado y yo que estaba con la copita así dije ¿cómo? yo lo vi una sola vez y la verdad me quedé prejuiciosa a mí me da mucha vergüenza ser prejuiciosa porque fue una vez que anunciaste que le ibas a hacer como una excepción o te estabas no sé si era disculpando porque hace bastante tiempo que le ibas a hacer un reportaje a Silvio Rodríguez y entonces yo me sorprendió eso ¿no? porque lo adoro a Silvio y entonces dije ¿por qué se disculpa? y ahí fue cuando me enteré que venía que era de Miami y entonces la verdad te soy sincera me da mucha vergüenza y por eso quiero decirlo públicamente porque en nuestro país aquí en la Argentina solemos ser muy blanco, negro y muy sectorizantes pero está mejor pero además que caraduras con perdón no, no sé no, no, no no, no no quiero que entre no, pero por eso no quiero no, digo no ese fue el comienzo de todo y cuando fuimos a la mesa ella inmediatamente dijo vos siempre hablando de política cada vez que venís al programa siempre hablas de política en lugar de hablar de lo tuyo de tu talento que está de tus espectáculos que hace siempre muy politizada muy, muy muy de izquierda demasiado demasiado y eso no, eso pasó de moda totalmente como pasó de moda al comunismo que horror no, como pasó de moda al comunismo tampoco me gusta la gente derecha que horror que horror que triste que triste y que triste digo que se digan esas cosas que triste que digan así está pasado de moda todo eso no, no, no no está pasado de moda está pasado de moda no, perdón no está pasado de moda no, yo te digo un prejuicio yo tengo un marido desaparecido y no está pasado de moda discúlpenme no hubiera preferido vos decís está muy politizada por favor baja un poco la música entonces ya que si hablamos en serio con respecto a la Argentina si hablamos en serio esto no es politizada hay cosas que no han sido resueltas en este país hay dolores muy grandes que no han sido resueltos yo me le había plantado al señor que había dicho tuve que pedir disculpas por Silvio Rodríguez y yo creo que ahí ella entró no sé derrapó claro derrapó nadie sabe qué cosa es el comunismo y eso puede ser pasto de la censura nadie sabe qué cosa es el comunismo y eso puede ser pasto de la aventura bueno pequeñas escenas de la izquierda en televisión sería tal vez el título para esto y siempre la izquierda digamos pasan los años y sigue teniendo mala prensa quizás después de muchos años de marketing norteamericano y su propia lucha contra el comunismo pero siempre la gente de la izquierda o el zurdito o la zurdita o estás demasiado politizado seguramente ya te vas a explayar porque Mirta no habla de política de ninguna manera igual eso hay que decir esas mesas eran solamente todo objetivo claro era solo publicidad era solo publicidad no voy a confesar algo voy a empezar por confesar algo uso mucho la frase muy politizada es hermosa muy de izquierda con mis amigas la usamos habitualmente mirá que esa está registrada por Mirta vos registrá la tuya registrá gatito mimoso pero es maravillosa la gente habla más de política es maravillosa muy de izquierda no es que la argentina podemos ir al mundo pero en argentina concretamente ella ahí dice algo Cecilia Roseto dice algo yo tengo un marido desaparecido y después de la dictadura militar entre tantas otras cosas una fue borrar toda historia de lucha porque habían luchado quienes desaparecieron porque peleaban con las diferencias incluso que yo pueda tener con muchos de ellos o entre ellos mismos pero trataron de borrar mucho eso entonces hay una construcción posterior de demonización de la izquierda del socialismo me parece que no es casualidad porque es verdad muy politizada que quiere decir si ese programa iba a Carlos Menem ha ido Macri un montón de veces la política que no me gusta quiere decir lo que no me gusta entonces creo que que ahí hay que pensarlo siempre pero aparte perdón pero que no les gusta porque los confronta con sus propias ideas en realidad pero a veces el macartismo que sería la palabra precisa se expresa de forma más larvada como descalificación como bueno pero ustedes entonces a mí me gusta siempre remontar esta idea Rodolfo Walsh va la segunda vez que lo cito pero me acordé él tiene una frase también que dice en un texto escrito en los 60 que dice bueno cuando alguien lo querían descalificar en una fábrica la dirigencia sindical traidor enseguida decía los zurdos los troscos bueno pero algunas de esas cosas algunos las repiten y yo siempre llamo la atención sobre eso porque lo que están cuestionando es una historia de lucha una historia de lucha muy profunda de la clase obrera internacional pero también de nuestro país cuando uno agarra el informe el nunca más que está hecho el primer informe que está hecho apenas terminada la dictadura militar ya ahí se ve como la mayor cantidad de desaparecidos fueron trabajadores la segunda estudiantes entonces hay toda una generación una vanguardia de lucha que no solo fue desaparecida torturada muchos terminaron en el exilio hijos apropiados claro sus hijos apropiados un plan sistemático del gobierno no pero eso viene con una demonización posterior no excesos claro y negar negar las ideas que cosas discutían que cosas cuestionaban me parece que hay algo muy importante en eso por eso yo el otro día cuando empecé el debate me tocó abrir el debate además dije bueno que soy abogada y soy socialista porque yo no tengo nada que ocultar y mucho menos si está mi ley parada al lado mío y yo sabía o me imaginaba que empieza que soy liberal soy esto no sé qué cantidad de barbaridad no bueno le dice comunista a la reta que se yo después de eso yo no te puedo tomar en serio absolutamente nada más un abrazo grande Horacio que está recuperándose todavía del shock lo contó justamente el abuso de la semana tenemos que seguir tenemos que seguir Miriam pero antes yo solo quiero decir esto no me respondas porque hay que seguir pero la izquierda debe reflexionar sobre su banda de sonido con todo respeto para la nueva trova cubana hay que actualizar no podemos con Silvio Rodríguez vos sos de otra generación vos ya le pusiste otra música claro hemos actualizado bueno no no perfecto era eso nada más bien seguimos ahora con el señor que acaba de nombrar Miriam se comió Milay tirabombas una relación que se rompió porque en un momento se llevaban bien Javi y Pato se apoyaban se decían cosas lindas y ahora que está todo perdido a ver lo que pasó dijo Bullrich sabe que es inferior ya perdió antes de salir a la cancha porque si vos estás haciendo trampa vos ya perdiste antes de salir a la cancha porque te sabés inferior y esas palabras en la historia han traído muchos problemas así que que no la repita nunca más nunca más porque en la Argentina queremos nunca más ella digamos era una montonera tirabombas con los huesos de Aramburo vamos a hacer una escalera para que bajé del cielo nuestra vida montonera o sea digamos ha puesto bombas en jardines de infantes la acusación ya está a la justicia no voy a permitir que mienta más así que mi ley deja de mentir porque va a la justicia como la mandé ayer con dos perellas penales las denuncias más insólitas y mi ley contraataca con lo de los perros con el tema de la pandemia mis hijitos de cuatro patas perdieron el hábito de manada lo contaste acá y no los puedo juntar entonces y además entonces lo tenía en una guardería y vos sabés que un espacio político había hecho un acuerdo con una sociedad protectora de animales para sacarme a mis hijitos de cuatro patas ¿cómo? ¿te quisieron sacar a los perros? claro por abandono claro exacto entonces yo tuve que precipitar mi mudanza justamente para que no me sacaran a mis perros por una denuncia falsa de abandono ¿vos te das cuenta? ¿quién te la hizo esa denuncia? imagínate quien puede ser el sector más sucio de la política argentina quien la estaba armando ¿vos decís junto por el cambio? no tengo una duda te lo debo porque no estoy en el tema el coloquio de IDEA este encuentro de empresarios empresarias lo que tiene que ver con el círculo rojo podríamos decir los gerentes de las empresas de nuestro país ¿qué hizo Milley? una jugada contra Patricia Bullrich coincide el horario Patricia Bullrich expone aquí en IDEA 12.55 Javier Milley 13 horas en un restaurante muy importante de aquí de Mar del Plata y lo que están diciendo es que va a dividir a los invitados hay una cumbre hay otra contracumbre lo que pasa es que tengo entendido si no me equivoco que ha habido más de 500 o 600 solicitudes de gente que estaba allá en IDEA que se quiere venir para acá es una mentira que es una contracumbre todos los años los jueves hay un almuerzo organizado por algún banco el año pasado estuve yo y nunca dije que era una contracumbre me parece que eso es digamos querer subirse el precio de ir a un almuerzo y que todos los años se hace y además acá estábamos a salón lleno así que tranquilos yo no sé más que hacer para que Patricia Bullrich sea presidente Dios mío y Macri me tira y si gana Millet y le vamos a dar una más lo que creo es que vamos a ganar la elección pero en caso de que eso no suceda y él ganó la elección espero que nuestra coalición suporta cualquier reforma en el Congreso Mauricio desgraciadamente se ha vuelto muy conservador y le veo muy atraído por el mensaje de Millet y cosas que me extrañan ¿lo ves más atraído por el mensaje de Millet o de Patricia Bullrich? me parece que le gusta más Millet sin duda Javier Millet es parte del cambio que se viene en la Argentina o sea ya es una realidad ¿te sorprende esto? no me sorprende porque está claro ya desde hace varios meses que hay todo un dispositivo digamos de Macri ayudando a Millet Millet está agarrando la barrida que queda de los sin laburo y los está poniendo en las listas porque no tiene gente va a ser un desastre pero la gente no lo entiende va a ser un desastre yo a esta altura no estoy para que voten a Patricia Bullrich vos tenés a masa digamos hemos hablado que digamos no se puede hablar hoy de qué va a pasar mañana estamos en el medio de un proceso electoral yo lo hablé ayer ya con el expresidente Macri y está todo aclarado ella es una Rambo con char Mauri le soltó la mano y tuvo que recular ya fue monto y radical te voy a leer un título de actualidad de hoy dile dice Patricia Bullrich se fue de la coalición cívica ¿hablas con tu prima? no de esto Patricia es como viste la película me va a matar lo que le voy a decir pero no le importa la película no pero bien Julia Roberts que huye de los casamientos novia fugitiva novia fugitiva Patricia huye de los partidos se va corriendo viste ahora se volvió humanista y lo llamó a Melconian ¿dónde está el candidato anticasta? me agarraste una bandera donde te plantaste y saliste primero y cuando aparece el primer reflejo brota el primer reflejo de tata te escondiste abajo la cama yo soy multa libertad avanza es cualquier cosa menos lo que ocurre en el mundo bueno lo que hace digamos a dominem de humo no dice nada no argumenta José Luis de hecho ¿cómo que no te argumenta? te dije vos querés darles si el dólar eso es humo no 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 te voy a permitir que digas que esto es humo no 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 te voy a permitir no deja hablar ustedes son humo Marcelo una pobreza una crisis que le va a hacer 10 veces más pobre 10 veces más rota que habla cuando no se tienen argumentos se interrumpen y se habla más fuerte ustedes venden humo venden humo muy bien la voy a votar porque ella pide orden y yo no yo milito en el bro yo muero de odio porque la corre por derecha mi ley ella está fuera del balotaje ella está tercera cómoda y en caída sí es más dicen que que estaba muy 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 afectada negativamente en la previa del debate porque se enteró que había una encuesta que ya la daba debajo de 20 así entramos a la casa a la casa rosada entramos así simples pobladores les prometo que cerraré fábricas en América y traeré trabajo aquí hicimos 20 tomas y esa fue la mejor creo que junto por el cambio está muy atrás de los sondeos de opinión no tiene ningún tipo de posibilidad mejor dicho es lo que vemos de sondeos de opinión que nosotros no pagamos entonces entendemos que estamos mejor todavía por lo tanto no sé si hay un debate eso con Patricia Burrich capaz ella se quiere colgar del boom que está generando la libertad avanza y tratando de posicionarse te colgás de mi teca te colgás de esto te colgás de mi nariz yo me cuelgo de tu samba y te saco toda la mierda afuera no me jodas muy bien vamos a lo importante que lindo estaba Tom Cruise en esa película eso querías decir no mentira no lo que quiero decir es que Patricia entra en todas las jodas o sea siente que le tiene que contestar todo o sea por supuesto que tenés que salir a defenderte a contestar o a ir a la justicia si querés si dicen que tiraste una bomba en un jardín de infantes pero digo ella entra en todas como la hermana menor que se calienta con todas las boludeces que le hace el hermano mayor igual no se excede un poco en negar su pasado digo porque pero poner una bomba en un jardín de infantes es mucho eso es mucho pero bueno pero en lo de los hermanos Bon algo tuvo que ver que se yo a quien apoya Mauricio Macri Miriam apoya a Pato Bullrich o apoya a Milley vos que pensás a su bolsillo y a desnudo y a desnudo claro y quien piensa que le va a cuidar mejor el bolsillo Milley o Patricia Bullrich bueno el se ha ido amoldando con el paso de los años pensá que el grupo Macri empezó previo a la dictadura tenía 7 empresas terminó con 47 se benefició con todos los gobiernos yo creo que es gente que no discrimina es muy abierta perfecto si hablamos desde el bolsillo claro por supuesto llega el momento ahora del hitazo de Miriam Bregman nuestra invitada podés seguir comentando el programa con el hashtag SDTV acá no opino más acá tendría que entrar otro hashtag que lo vamos a comentar en un ratito porque se vienen las remeras de Miriam Bregman claro que sí y acordate empanadas mi gusto hoy deliciosas como siempre muchas gracias y el hitazo de Miriam sirve también como un pequeño homenaje para Pablito Molina Pablito Molina cantante uno de los cantantes de Todos Tus Muertos que se nos fue hace muy poquito y lo vas a ver en acción por eso quería mencionarlo pero viene tu hitazo Miriam y lo vemos en Sobredosis de TV aquel famoso tweet de te falta rock que fue lo que provocó cuando lo hice no pensé que iba a provocar nada como suele ocurrir ¿no? ¿cómo fue eso? si querés recorrer el momento que justamente Tetás ahora va a ser candidato ¿no? sí a nosotros nos acaban de reprimir en Pepsi corromper la cabeza estábamos ahí con Nicolás del Caño bueno fue toda una situación entre Vidal y Bullrich imaginate el combo una puso la gendarmería la otra puso la bonaerense y en eso veo que Tetás creo que era de noche hace un tweet criticando esto y yo viste me salió de adentro gente que no le puse viste eso que te sale así gente que no como todo lo terrible que pasó en Pepsi y este está ahí diciendo barbaridades y me pone Miriam se te cortó la frase no lo podía creer no lo podía creer porque que te lo digo un pibe de 20 años vos decís está bien no sabe qué le estoy diciendo que estoy citando una canción súper conocida pensá que durante más de 15 años fue uno de los temas más pedidos con Todos Tus Muertos que lo tocábamos desde el comienzo gente que te escucha gente que no gente que te levanta gente que no gente que te invita y te vas a dormir gente que te deja la calle morir así que de ahí salió el Te Falta Rock pero yo estaba furiosa después cuando todo el mundo ahora te lo cuento riéndome yo estaba muy enojada en ese momento porque bueno era todo este contexto tan cruel ¿ustedes están politizados? no politizados no pero tampoco es que nos nacemos los boludos con muchas cosas ni ahí o sea los programas de música y todo eso siempre pasan mucha mierda hay muchas bandas que no hablan de nada que está todo bien que se cagan de risa pero eso no es todo hay muchas cosas que pasan y siguen pasando si nadie los dice ni los denuncia ¿Te jodió cuando Spotify agarró tu frase Te Falta Rock para hacer un lanzamiento? Tengo una buena canción para cantar Si esto no te suena Te Falta Rock pero Spotify puede ayudarte a raíz de que este tuit se viralizó Spotify lanzó una campaña que decía que si no conocía ciertas canciones que se relacionaban con palabras o frases cotidianas Te Falta Rock No sé no lo había ni pensado pero todo el mundo me empezó a decir che que ladrones ¿eh? de Namark a Estados Unidos a una rusa Usaron el eslogan Una vez Miriam Bregman te puso en una respuesta de un tuit a lo que después se hizo viral y te puso Te Falta Rock Te Falta Rock Un aplauso para mí Estuvo bien Sí, estuvo brillante Porque es cierto no tengo ni idea de rock Me empalmó Te desangeló No quiero que me llenen la cabeza con mierda No quiero que me digan lo que tengo que pensar Pensaría Hay gente que no Hay gente que no Hay gente que no Hermoso temazo Qué bueno tener rock Hermoso Y es como un himno de una época Creo que todos lo relacionamos con esa gente que te deja en la calle morir Podés encontrar miles de anécdotas de nuestra vida que se relacionan con eso Pero es verdad lo que yo contaba ahí que cuando le dije gente que no estaba furiosa O sea, no crean que me estaba riendo Se te cortó el tuit Es hermoso Es que fue un hecho muy terrible porque había muchas trabajadoras mujeres en PepsiCo Cerraron la fábrica Les dieron todo lo que querían Y después es una de las famosas causas de la mesa judicial Claro Porque la mesa judicial que armó Macri uno la puede ver como un hecho del pasado un problema político lejano No, no, no Eso decía hoy cuando hablaba de la justicia Sigue teniendo consecuencias hasta hoy, ¿no? Esta gente sigue sin trabajo Muchas de ellas Conozco a varias Venden comida para llegar a fin de mes Otros, algunos pudieron encontrar otro trabajo Pero acá operó directamente porque ellos tenían todas las de ganar operó directamente la mesa judicial para que cerraran la fábrica para convalidar el cierre para que no pudieran volver a trabajar ahí Entonces a veces es bueno explicar que cuando luchamos contra estas cosas no estamos hablando algo de un pequeño círculo sino que hay trabajadores y trabajadoras que pagan la consecuencia de esas políticas y bueno de la mesa judicial es una y a mí en esto también me gusta tener memoria Un saludo a Pepín Rodríguez Simón si nos está mirando desde Uruguay Le mandamos un cariño muy grande Y gracias No creo que esté con Leo más Lía No, no creo No creo No creo que Leo nos haga esto Te iba a decir algo y se me fue ahora de la cabeza así que decía algo vos No, yo lo que estaba es que bueno señora los 90 hicieron estragos Y sí estamos dañados Gente que no Gente que no Mucho todos tus muertos Mucho todos tus muertos Primero no me quería olvidar de recordar que mañana vamos a estar transmitiendo en vivo el debate Claro y que lo sigan a través de nuestro streaming Bueno, tenemos por supuesto el debate en C5N en la pantalla de C5N y en el canal de YouTube de C5N vas a poder seguir el streaming en el que vamos a estar comentando con compañeros y compañeras el debate de mañana el segundo Les voy a mandar un saludito Yo les voy a hacer un gesto en un momento Dale, por favor Y ustedes van a saber Hagamos algo Tipo un Alteo Rolinga Alguna cosa Algo, sí Es un guiño Sabés que me acordé ahí La pregunta que quería hacer es ¿Qué música escuchará Martín Tetás? Porque rock sabemos que no Seguro que no Es gente que no Esa también Es gente que no Pero por otro motivo Y mañana también vamos a estar con Duro de Domar seguramente entre 22, 30 y 23 Haciendo el final del debate y el post-debate una suerte de revisión de lo que pasó durante la noche ¿Vos qué expectativas tenés para mañana? Que sea un buen debate Que sea un buen debate que se pueda Que pueda nuevamente expresar lo que logré evidentemente en el primer debate por los saludos que recibo y demás porque no lo digo por mí lo digo porque hay que poder expresar cosas que si no estamos nosotros no estamos nosotras ahí no van a estar ahí no van a estar entonces me parece muy importante los temas son seguridad trabajo trabajo también bueno ambiente Algo que para dentro del ambiente tiene que ver con todo lo que está sucediendo que mi ley niega también claro el cambio climático la crisis climática claro él es un negacionista explícito pero después están las políticas implícitas que están llevando a la destrucción de nuestro planeta entonces a veces cuando decimos somos anticapitalistas dicen bueno pero anticapitalistas pero cuando vos vas al tema ambiente ahí queda claro que este sistema nos está llevando a la destrucción a la contaminación a crisis más recurrentes olas de calor incendios bueno este es el año más cálido de la historia en todo el planeta viste que el mes pasado fue el septiembre más cálido de la historia desde que se mide tremendo va a estar bueno también poder debatir sobre sobre esos temas tenemos que hacer una pequeña pausa antes de despedirnos Carla pero después de la pausa hay un regalito hay un regalo dulce para Miriam Bregman y para mi no que soy otra rusa también bueno vos estás trabajando igual que yo Carla estamos de servicio no podemos ni alfajores ni alcohol ya me vendiste ya volvemos no se puede vos si podes vos la invitamos pero maniol tenés debate foto 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 tiki me encanta muy bien muchas gracias gracias a vos por la invitación y tenemos lo prometido es deuda un alfajor un alfajor Bregman de un Bregman de dulce de leche de dulce de leche delicioso delicioso un regalito especial para nuestra invitada que bueno me lo puedo llevar al debate por si me da hambre por si te baja la presión ahí nos vamos a dar cuenta que vas a estar pensando en eso es el niño un saludo cuando levantes el alfajor ya llega Right Now con Mayra Mendoza con Juli muchas gracias gracias por la invitación chau muy gracias buena semana no aguanto más no aguanto más tu amor por favor para déjame olvidarme no aguanto más tu amor no aguanto más no aguanto más no aguanto más